mis hermanos los saludo en este día lunes invitándolos para que tomemos la palabra de Dios en el evangelio de San Juan capítulo 15 versos 26 al capítulo 16 verso 4 digamos juntos Señor yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumple en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén estos evangelios de San Juan nos remiten en estos discursos de despedida del Señor en la última cena y allí el Señor nos hace una promesa como lo decía ayer les enviaré un paráclito es decir un abogado un auxilio una fuerza desde el Padre qué bueno que hoy descubramos nosotros la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida ese gran desconocido casi siempre hablamos con el Padre hablamos con el Hijo pero pocas veces hablamos con el Espíritu Santo que es la tercera persona de la Santísima Trinidad ese Espíritu prometido por Jesús y que viene a fortalecernos para que podamos dar testimonio de Jesús por tanto mis hermanos hay que reconocer tantas bondades de Dios que pasan en nuestra vida y que a veces nos la atribuimos a nosotros mismos todo lo bueno que pasa en nuestra vida todo lo bueno que hacemos lo bueno que experimentamos es obra de Dios a través de su Espíritu por eso es tan importante agradecerle a Dios lo que vivimos agradecerle a Dios tantas bendiciones la segunda parte de este evangelio nos habla de cómo los discípulos van a ser excomulgados es decir expulsados de la sinagoga incluso perseguidos incluso asesinados por aquellas personas que creen que están haciendo el bien y pienso que en todos los tiempos nos hemos encontrado personas que equivocadas creen estar actuando con rectitud cuando actúan en contra de Dios y del evangelio pero no solamente eso lo que tenemos que decir tenemos que afirmar también que en nuestra vida pasamos dificultades sufrimos pero todo ello tenemos que aprender a ofrecérselo a Dios tenemos que pedir la fuerza del espíritu para resistir no solamente los ataques del enemigo sino también los sufrimientos a causa de nuestra humanidad o a causa de nuestra naturaleza humana pero sintamos hoy mis hermanos que si alguien nos puede fortalecer es Dios a través de su espíritu lo llamo a ser devotos del espíritu anhelen el espíritu santo en sus vidas porque la fuerza de Dios que nos impulsa a mantenernos en pie todos sufrimos pero todos somos fortalecidos por Dios a través de su espíritu santo no pongamos la confianza en nadie más que en ese Dios que nos fortalece mis hermanos no juzguemos a nadie hay tantas personas que se equivocan pero no lo hacen a propósito sino porque les falta formación porque les falta un encuentro con Jesucristo vivo tenemos que aprender a orar por aquellos que nos atacan que nos venden que muchas veces hacen ponernos su corazón triste oremos y pidámosle a Dios conversión para ellos y para nosotros solamente el espíritu de Dios nos hace entrar en razón solamente el espíritu de Dios nos muestra el camino y el camino de Dios es el camino del amor ese camino que nos lleva a vernos como hermanos a perdonarnos a reconciliarnos a construir el reino de Dios en medio de nosotros señor Jesús envía tu espíritu santo sobre mí y sobre esta comunidad virtual señor vacíame de mí lléname de ti y ha de mí un don para ti para mis hermanos feliz lunes para todos que el señor y la santísima virgen maría nos bendiga y nos acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo unidos siempre en la oración no 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 Gracias.